Una madre angustiada busca a su hijo menor de edad que desapareció de su vivienda ubicada en la comuna 3 de la ciudad. El menor que estudia en el Instituto Técnico Industrial al parecer tenía diferencias con sus familiares e iba mal en el colegio. A la comunidad de Barranca Bermeja que me ayuden a, si ven a mi hijo, él tiene 13 años, él estudia en el colegio industrial, desapareció ayer de mañana, he ido al bienestar, he recorrido calle el Cristo Petrolero por donde, sí, y he publicado su foto por diferentes medios y quiero que por favor me ayuden a encontrarlo. La madre del menor dice no saber cómo estaba vestido él al momento de su desaparición porque no conoce en qué momento salió de la casa. Ayer me dijo, fui a colocar la denuncia, entonces me dijeron que tenía que esperarse porque no lleva mucho tiempo de desaparición. Dije, claro, no es que es un menor de edad, se supone que tiene prioridades, entonces me dijeron que me comunicaron con mi infancia y adolescencia y me dijeron que si en las horas de la noche no sabía ninguna información de él, me tocaba ir hoy en las horas de la mañana a la fiscalía a instalar la demanda por desaparición. Que vuelva que yo las cosas que los daño y todo no es por su mal, sino por su bien, porque no quiero que más adelante, yo quiero que vuelva, que sea el niño que llegó acá, que siempre ha sido obediente, que vuelva, que esto es horrible, sin saber dónde está, ni nada, ni con quién anda. Quien sepa del paradero de este joven cuya fotografía se muestra previa autorización de sus familiares para facilitar su búsqueda, puede informar al siguiente contacto, 302-364-5147.